El río es hablador y el monte selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Todo un inmenso calentín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén pensó en América América Muy bien, muy bien América Canta para ti América América Que no es nada Que no es nada Pero sin un lugar No es nada Que no es nada Que no es nada Que no es nada momento. Me llena muchísimo el alma oír esta canción, Lejos de América. Qué gusto encontrarte en mi camino, qué gusto que me dejes ver un poquito de tu vida y pertenecer un poquito de, un poco dentro de ti. Ha sido muy bonita la presentación. Nosotros estábamos muy pendientes. Emocionado, me tienes ganado y emocionado desde el primer momento que te vi con esa voz y acabas de hacer una bestialidad ahí alucinante. Así que felicidades de verdad. Gracias Antonio, muchas gracias. Bueno, estaba diciendo a Antonio hace un segundo y a Polina, es lo que acabas de hacer con la cara sin ningún tipo de esfuerzo. Qué maravilla poder disfrutar de una voz tan limpia, también colocada con la técnica y con la relajación vocal, laringea, todo es perfecto, de verdad, es impresionante. A mí es que me emociona mucho lo lírico, los tenores y verdad que es un espectáculo. Felicidades por esta presentación, porque es brutal. Gracias, Jalín, muchas gracias. Pues enhorabuena, enhorabuena. Gracias, Jalín, muchas gracias. Bárbaro, chicos. Qué bárbaro, monstruo. Tío, cómo disfruta el entreguido, ¿verdad? Felicidades. Qué maravilla, de verdad. Déjate el corazón. Déjate el corazón. Un saludo a ti y todo, por favor. Dices, no, coño, está con diez. Tío, ¿ha visto que a veces los programas son tan bonitos, tío? Bien, muy bien, de verdad.